Hola amigos, hoy es martes 23 de enero de 2024. Esta es una edición especial para el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chequinquirá, el Santuario Mariano Nacional de Colombia. Estos son nuestros cinco minutos de gracia. Fray Nelson Medina toma la palabra de Dios para este día, porque el mismo Señor Jesús dijo, El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Escuchemos. Sucede con alguna frecuencia, cuando leemos la Sagrada Escritura, que uno puede quedarse en distintos niveles, algunos de esos niveles bastante superficiales. Por ejemplo, el Evangelio de hoy nos presenta a nuestro Señor Jesucristo, que está rodeado de un grupo de discípulos, y le mandan decir, tu madre y tus hermanos están ahí afuera, quieren hablar contigo. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Y uno puede quedarse con una visión bastante superficial diciendo, pues mira, no los atendió, no atendió ni siquiera a la mamá, ni a la mamá, ni a los hermanos. Bueno, sobre esto los hermanos ya hemos explicado muchas veces, se trata básicamente de parientes de nuestro Señor Jesucristo. Pero esa es una lectura muy superficial. La verdad es que esto tiene una profundidad y una belleza muy grande. Ya San Agustín, por ejemplo, meditando sobre este texto, decía que lejos de ser un rechazo a la mamá, a la Virgen María, es más bien una indicación, es una muestra de en dónde está la verdadera cercanía de María con Jesús y en dónde está el verdadero parentesco de María con Jesús. Es grandioso, grandioso el que ella es, según la naturaleza humana, la madre del Hijo de Dios encarnado. Eso es grandioso, eso está realmente más allá de lo que pueden expresar nuestras palabras. Pero todavía mayor que eso, y esto que se entienda bien, todavía mayor que eso es otro dato. ¿Y sabes cuál es? El otro dato es que la verdadera cercanía de María con Jesús es la cercanía que proviene de la voluntad de Dios. Por eso preguntas a San Agustín, ¿Y es que acaso María no fue de aquellos que cumplió la voluntad del Padre, que obedeció la voluntad de Dios? Aquella que se llamó a sí misma y que realizó con toda verdad, aquí está la esclava del Señor, ¿ella va a quedar excluida de las palabras de Cristo? Entonces fíjate cómo ya estamos en un nivel más profundo. En el nivel superficial cualquiera dice, no, este tipo, perdón la expresión, este no atiende ni siquiera a la mamá, eso es un nivel supremamente superficial. Luego hay un nivel un poco más profundo, darnos cuenta que en realidad la primera, aludida por las palabras de Cristo, la primera a la que le quedan bien las palabras de Cristo, no es otra sino María, es ella la que verdadera y plenamente ha cumplido la voluntad del Padre. Si todavía ahondamos un poco más, podemos recordar un texto de la Escritura. En el Evangelio según San Juan, encontramos esta expresión. Dice este evangelista, refiriéndose a los que hemos puesto nuestra, nuestra fe en el Señor, dice, estos no han nacido ni de la carne ni de la sangre, sino que han nacido de Dios. Es decir, lo que hay de fondo aquí es la nueva creación, es la nueva humanidad. Y lo que nos está enseñando Cristo, que con cada palabra, con cada gesto, con cada intervención, siempre nos está dando luz, dando claridad, lo que nos está enseñando Cristo, es la infinita superioridad, el nuevo nacimiento, que es el que sucede en torno a la voluntad del Padre, y que va muchísimo más allá del nacimiento natural, que se refiere únicamente a la voluntad. Podríamos decir a la voluntad que tiene el varón o que tiene la mujer. Entonces, son tres niveles de lectura, te los repito. El nivel superficial, simplemente decir, este no atiende ni siquiera a la mamá. Nivel más profundo, espérate, la mamá fue precisamente de aquellos que cumplió, de aquellos que han cumplido y que cumplen verdaderamente la voluntad del Padre. Nivel todavía más profundo, este Evangelio nos está hablando del nuevo nacimiento, nos está hablando de cómo la obra de Dios, cómo esa obra bendita del Señor, hace que nosotros seamos parte de una nueva creación, seamos parte de una nueva humanidad. Y desde ese punto de vista, pues lo que hay aquí es una fuente de vida, una fuente que no se limita a esta tierra, sino que llega incluso a la eternidad. Creo que es una lección bien interesante para que nosotros la apliquemos a nuestra vida. Que Dios te bendiga. Soy Fray Nelson, te invito, suscríbete, únete a mi canal. Queremos extender la evangelización católica. Tú puedes ser parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!